saludamos a los hermanos y amigos que vayan a visualizar este vídeo en especial saludamos a nuestro hermano diego shum gracias por estar promoviendo para que el canal chapín la vaya creciendo cada día más todos los chapines que se encuentran en los eeuu siéntense bendecidos de ser parte de este país tan bendecida por dios y como grupo de chapín la hemos venido en este lugar para grabar un poquito para que ustedes se puedan estar gozosos y felices al observar en la tierra que los vio nacer y como parte de nuestra actividad en esta tarde pues el equipo va a preparar unos deliciosos elotes y ahí tenemos a ifraín ahí tenemos a paulina a lucy ya listos para preparar los elotes así que seguramente a ustedes se les va a antojar comer un pedacito pero lastimosamente no les podemos regalar un pedacito pero cuando ustedes lleguen acá a guatemala en su tierra y todos los que son extranjeros cuando vayan a visitar a nuestro país guatemala pues ahí nos contactan o se pueden contactar con el hermano diego para que les podamos regalar un delicioso elote así que bueno vamos a hablar de cómo de cómo es que se producen los elotes aquí en guatemala bueno en primer lugar mes de enero y febrero es donde se pica la tierra para que sea una tierra suave y ya en los meses de marzo si no estoy mal pues ya todos los jornaleros van en su tierra para sembrar la y es ahí es donde siembran los elotes los frijoles que más se siembra lucy frijol negro blanco de todo tipo de color de frijoles bueno y es ahí estamos ya va queriendo el primer elote bueno como estábamos diciendo mes de marzo es donde se siembran todo tipo de frutas todo tipo de verduras y ya en estas épocas mes de septiembre octubre es donde se cosechan todo lo que se haya sembrado en el mes de marzo y cabal justamente en este mes de septiembre pues estamos teniendo las primeras cosechas de elotes y por eso el equipo chapín la ha traído unos elotes para poder preparar en este hermosísimo lugar así que y tal vez algunos de ustedes se preguntarán cómo es que se prepara un elote pues no es mucho trabajo solo es de juntar el fuego cuando ya esté bien bien hecha el fuego pues se preparan los elotes así nada más y ya cuando estén preparadas ya es decisión de uno si le echa limón o le echa mayonesa salsa pues ya queda ya queda a criterio del que lo vaya a comer ahí podemos observar ya va queriendo algunos elotes ahí tenemos a Efraín creo que es el primero que va a tener su elote listo bueno ahora le vamos a preguntar a Efraín de qué color es su elote el que está preparando el elote es color amarillo aunque creo que ya se está poniendo negro el elote es amarillo es amarillo ajá aunque la bendición de Dios pues acá en Guatemala podemos cosechar tres tipos de elotes o tres colores tenemos el amarillo el blanco y el negro y es una bendición gozar es estas de estas maravillas de Dios que nos da yo creo que los elotes todos los guatemaltecos si uno no ha disfrutado de un elote no es guatemalteco dicen por ahí cabal así que vamos a disfrutar de este rico elote ya ya solo falta poco ya dentro de unos momentos vamos a disfrutar vamos a comer de estos deliciosos elotes muy bien ya escuchamos a Efraín dice que existen tres tipos de colores de elotes el amarillo el blanco y el negro pero verdad Efraín que todos tienen el mismo sabor un sabor delicioso un sabor rico sí todos son deliciosos aunque algunos prefieren los negritos porque dicen que son más ricos tienen un olor más más agradable dicen ellos pero todos tienen casi los mismos sabores solo poco que los diferencia pero algunos prefieren ciertos colores y otros dicen que no a mí no me gusta el negro yo quiero el amarillo pues creo que al gusto de cada de cada quien cabal bueno yo ya me estoy quemando Lucy ya se está quemando dice pero ni ha preparado uno ya ya casi miren ah sí creo que Lucy se va a llevar el primer lugar y el de Paulina la de ella se está quemando la de ella se está quemando bueno si Dios nos permite en una próxima pues vamos a preparar otros elotes pero en color amarillo y si Dios nos permite no perdón en color blanco yo pensé que era blanco ese es amarillo ese es amarillo y primero Dios podemos encontrar elotes negros para que ustedes puedan ver que esos elotes también se quedarán muy deliciosos pero no sé si el equipo de Chapin LA trajo el limón se les olvidó será que hay limón en este lugar puede ser que hay lo vamos a buscar lo que no falta son la salsa, la mayonesa eso sí está presente cabal este es un lugar muy bonito y por eso vamos a disfrutar de un delicioso elote en este bello lugar pues quédese con nosotros porque ya los elotes ya van a estar listos y al ratito pues lo vamos a estar disfrutando en la orilla de esta laguna que lo encontramos en el municipio de Santa Catarina y Ixtahuacán en el país de Guatemala orgullosamente guatemaltecos este es un caserío chapines de corazón chapines de corazón bueno amigos estamos de vueltas los elotes y aquí vemos a Efraín miren que es lo que está haciendo él echándole salsa a su elote y también le está echando mayonesa bueno como estaba comentando hace ratos a quien no le va a fascinar venir a un lugar así disfrutar de un elote bueno vamos a ver que es lo que está haciendo Efraín como está quedando su elote ya solo falta falta un toque especial el chile el chile es el último toque especial que es lo que le echó Efraín pues él le echó salsa, mayonesa y por último el respectivo chile ¿te gusta el chile Efraín? mucho sin el chile no baja la comida cabal bueno vamos a ver Efraín así es como lo preparamos miren delicioso elote así quedó el elote de Efraín un poco quemado pero así es es más rico cuando se quema cabal bueno ahí está ya empezaron a comer el pobre elote bueno ahora vamos a está rico está rico verdad ahora vamos a a observar a los demás compañeros que es lo que están haciendo ellas están preparando más elotes ahora le vamos a preguntar a Lucy sí ¿qué pasó? sí ¿qué pasó? bueno le vamos a preguntar a Lucy al comer un elote ¿cuál es la bebida favorita? de mi parte hay muchas pero aquí estamos tomando coca cola coca cola coca cola estamos tomando ahorita pero no sería lo más ideal un vasito de café sí excelente eso le va un vasito como una limonada depende del gusto depende del gusto de cada uno sí pero sí estamos disfrutando de una coca solo que las compañeras sí se están quemando ahí vemos al mamá de nuestro hermano Diego Schum a la hermana ahí tenemos a la hija de Paulina lastimosamente no pudimos traer nuestro pichelito para poder preparar un delicioso vaso de café pero nos quedamos con la gaseosa también la gaseosa tiene su sabor especial ricos elotes que solo los podemos conseguir aquí en Guatemala ahí observa ahí estamos observando a Lucy ponerle el respectivo salsa ¿qué más le vas a echar Lucy? mayonesa y chile mayonesa también te gusta el chile sí amo el chile sin el chile no soy nada sin el chile no soy nadie sí es muy rico así es como estamos pasando nuestro día de campo justamente en el mes de septiembre mes de la independencia de Guatemala saludos a todos los chapines que se encuentran allá en los Estados Unidos los bendecimos y los apreciamos bastante esperamos que regresen pronto aquí en nuestro país de Guatemala pues hay una familia que los está esperando con los brazos abiertos ¿qué le estás haciendo a tu elote Lucy? es que no me quiero quemar muy bien es una buena idea ponerle un palito abajito del elote ahí estamos ideas de dos segundos muy bien es así como estamos realizando este convivio con el equipo de Chapin LA ahí estamos observando a la niña disfrutando del área verde ahí tenemos a Ezequiel nuestro chofer el día de hoy ya veo bien el otro chofer ¿y de quién es la gaseosa que dejaron por acá? eso es mío es de Efraín Efraín ¿qué más se puede preparar en cualquier lugar? hay muchas cosas depende del gusto de uno por ejemplo hubiéramos traído aguacate también cabal una rica ensalada ah sí y aquí podemos encontrar zanahorias cerca buenas zanahorias también repollo rábano este lugar es un lugar de hortaliza ah bueno el aguacate necesitamos otras comidas traer carnitas lo asamos ah eso estaría rico también en una próxima segunda ya se me vino hambre pues como lo estaba diciendo Efraín pues aquí en el lugar donde nos encontramos hay casas cercas donde las familias pues se dedican lo que es a la agricultura sembrando repollos zanahorias huisquiles todo tipo de verduras como también todo tipo de de frutas pues son hombres y mujeres trabajadores pues es así como hemos realizado nuestra preparación de lotes pues quédense con nosotros porque al rato vamos a estar realizando otras actividades muchas bendiciones que Dios los bendiga y a seguir adelante siempre en las cosas de Dios bendiciones 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 bendiciones